¿Por qué no vienes delante de Él y le dices Señor? Aquí estoy, con tu corazón dispuesto a amar al Señor Yo quiero que te olvides de todo y le digas Señor te amo Aquí estoy, Señor Diciéndote que cada día te amo más y más Mi amor por ti no cambiaría por nada de esta vida Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Aquí estoy Levanta tus manos y dile aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Diciéndote que cada día te amo más y más Mi amor por ti no cambiaría por nada de esta vida Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Aquí estoy Señor Jesús, te necesito más y más Aquí estoy Señor Diciéndote que cada día te amo más y más Mi amor por ti no cambiaría por nada de esta vida Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Aquí estoy Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Señor Jesús, te necesito más en mi corazón Dile cuánto le amas, dile cuánto le deseas en tu corazón Hay una unción que llena este lugar Oh Señor recibe, recibe toda gloria y toda honra